¡Que viva Urumita! A mí pueden decirme lo que quieran Y me pueden tener de cuento y cuento Que el falso yo tengo un Dios Que me defiende y está conmigo Mi espudo, mi protección Pelea por mí con mis enemigos Pero no digan que yo no la quiero a ella Si ella es mi razón de ser, ella cambió mi vida Ella fue quien convirtió mi vida en nariega Así que no le envenenen, no le echen mentira Porque sabrá que siempre la felicidad me ataca Como ella es bella, ella me la quiere quitar Si es mía, los envidiosos mejor que se mueran de la envidia Que si ella me ama es la verdad, soy todo en su vida Como dice Y aunque no me crean, mi corazón es de ella Y aunque me critiquen, es de ella mi cariño Y aunque haya peleas, es de ella, solo de ella Que tanto me friegan, no me acaben el nido En Riosa En Maicao Mi novia es la más linda de la cuadra Y le viven rondando gavilanes Pero como a mí me quieren, no saben qué hacer Y eso sí les arde Soy quien puedo visitarla porque me gané el permiso de sus padres Y ahora quieren asustarla con mi pasado Pero eso es por no dejar, ella conoce mi historia Nadie me quiere creer que estoy enamorado Mejor no se mortifiquen, que ella es mi novia Y aunque no me crean, mi corazón es de ella Y aunque me critiquen, es de ella mi cariño Y aunque haya peleas, es de ella, solo de ella Que tanto me friegan, no me acaben el nido Gracias ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!